Son las 7.51 minutos, crece el número de voluntarios en el Boteo Teletón 2010. Crece el entusiasmo por participar en la campaña de Boteo Teletón 2010 en municipios de la región norte del estado. En Papantra y Poza Rica, cada vez son más los voluntarios que trabajan para alcanzar la meta de recolectar más de 445 millones de pesos en todo el país. Entonces la gente sí ha aportado, nos han dado de a poquito, pero nos han dado que bueno. Maestros y estudiantes de todos los niveles académicos reconocen que entre la población se ha adquirido la cultura de la discapacidad, la cual es determinante para que la ciudadanía participe. Sí, esta es la primera vez que participo y le voy a echar todas las ganas para sacar mucho. Con imágenes de Miguel Ángel Rosales y con información de Martín de Jesús García, Noticieros Televisa.